Música Muy buenas canalitas, bienvenidos una vez más al canal Soy Lolindir y para mantener la tradición, que las costumbres es bueno mantenerlas Mientras dormía se han publicado el State of Galaxy, que nos trae novedades sobre el próximo contenido del juego Sobre todo centrado en los desafíos galácticos Antes de empezar a detallar este post, os digo, palabrita, que la próxima novedad que hay en el juego estará ahí despierto para darosla en primicia En este día yo, Don Calcetín, pongo a todos los canallitas por testigos, que si Lolindir vuelve a perderse unas notas del parche del juego Lo asesinaré mientras duerme y me adueñaré de su canal Comienzo a desgranar este State of Galaxy Que curiosamente tiene más información que el Road to Head Yo es que no entiendo aquí como funciona, pero bueno Este nuevo parche de contenido que va a llegar la próxima semana Es decir, quedan días para que tengamos las por fin novedades en el juego Introducirá dos cosas Una que todos veremos, que disfrutaremos, que serán los desafíos galácticos Y la segunda, que será algo que estará en el juego, pero que no veremos nosotros los jugadores, pero sí que disfrutaremos Serán las nuevas herramientas que les van a permitir a los desarrolladores crear eventos de manera más eficiente Es decir, más rápido, con más mecánicas, más variedad Por eso lo que os decía, no lo veremos, pero sí que disfrutaremos sus usufructos ¿Qué bien suena esa palabra, eh? En cuanto a estos desafíos, estarán como es normal, monitorizando cómo funcionan las próximas semanas Para ver si van bien o no Y si ya nos lo dicen, que tienen planes de expandir esta nueva herramienta en el futuro Después del periodo de exhibición Si alguno no vio la información que tenemos ya de los desafíos galácticos Hay vídeos en mi canal que podéis consultar En cuanto a los desafíos, un resumen muy rápido Es que serán combates en diferentes localizaciones de Star Wars En los cuales nos enfrentaremos, como podéis ver en este GIF A un conjunto de enemigos que estará, digamos, relacionado con el lugar donde nos enfrentamos Aquí vemos a la Estrella de la Muerte En el cual nos enfrentaremos a enemigos del Imperio Aunque no sé qué pinta Thrawn ahí, pero bueno Tendremos modificadores que afectarán a todo el combate, al jugador y a los enemigos Y tendremos también hazañas y algunas condiciones para poder pasar a los siguientes tiers Si no recuerdo mal, había 7 tiers de dificultad que tenemos para superar estos desafíos Continúo leyendo la información que tenemos de momento Aquí nos explican un poco lo que ya has dicho en otros vídeos y al principio de este En cuanto a los modificadores que cambiarán el desarrollo del combate Me voy a parar aquí un momentito, porque es interesante Un ejemplo de uno de estos modificadores que hará que si nuestro líder de equipo sea del Imperio Obtendremos un 30% de salud máxima y de protección máxima Y los aliados imperiales revivirán cuando sean derrotados En este caso, si esto ocurre, el líder de nuestro equipo provocará durante los turnos Y más cosillas, también me llama la atención esta parte en la cual podremos invocar una nueva unidad en la casilla de aliado Lo cual, ya os digo, todo lo que sea dar versatilidad, nuevas mecánicas y que podamos probar cosillas Pues yo lo recibo de buen gusto Continúo y tenemos aquí unos cuantos también ejemplos de modificadores de combate En este caso, hay un modificador global para todas las unidades Que hará que al inicio de cada turno Todas las unidades reciban un DOT hasta el final de combate Y no se va a poder resistir De este modo, pues, tenido en cuenta esto Digamos que tenemos que escoger desde nuestro inventario Setups que puedan paliar esta mecánica Ya sea con disipar O que se beneficien en plan Kylo Ren Que resiste bien el DOT-DOT y gana daño Pues aquí, por ejemplo, podríamos buscar alguna estrategia con él Más ejemplos de modificador de personajes En este caso, el de los Sith Que hará que siempre que se ha derrotado un aliado de esta facción Todos los Sith obtengan un 50% de salud y ataque acumulable hasta el final del combate Y ganar medidor de turno De nuevo, podemos jugar con una setup que le dé igual a esto O buscar una setup de Sith que se beneficie y hacerlos en plan super mega tochos Y por último, tenemos un ejemplo de modificador enemigo Que hace que, en este caso, los aliados separatistas invocados tengan 25% de velocidad Salud máxima Protección máxima Protección máxima y daño aumentado Y el resto de aliados del equipo enemigo ganan la mitad de estos ponos Recibiremos recompensas por superar cada uno de estos tiers Pero también habrá recompensas por completar las hazañas de cada uno de ellos En la imagen podéis ver unos cuantos ejemplos En este caso de la estrella de muerte En color lila veis las recompensas que están vinculadas a hazañas Y que aún en este ejemplo no se han superado Y las verdes son las que obtendremos por superar este tier Nos dicen que estas recompensas, que estas hazañas Pueden ir cambiando de evento en evento Es decir, el elemento de la estrella de muerte puede volver en el futuro Y las hazañas y recompensas puede que ya no estén Así que es interesante que, antes de que acabe, las tengamos También nos dicen que, como es la temporada de exhibición Habrá un número de hazañas, modificadores y lugares Bastante cortos, pequeños Sobre todo para ver que funciona Para que se van a comer la cabeza sacando mil cosas Que luego están todas mal En este caso también, prefiero que sea así Que vayan probando poco a poco las cosillas Y si funciona toda la maravilla Que ya luego se lancen a la piscina a lo loco En cuanto a los lugares que tenemos disponibles Son los que veis en pantalla Tatooine contra los separatistas y bonus para los Sith Que durará 7 días Este de la muerte contra el imperio Y bonus con los que hace recompensas Malacor, Antigua República y bonus para los rebeldes Takodana contra Primera Orden y bonus para los imperiales Estos dos durarán 3 días Jakku contra la resistencia y utilizando la Antigua República Que no me suena haber visto ninguna peli de eso, pero bueno Y camino luchando contra la República Galáctica Y utilizando, bueno y con bonus de separatistas Estos dos últimos eventos durarán 2 días De nuevo Monitorizarán No solo nuestro feedback Sino las recompensas para ver si se cambia algo Que probablemente es así Ya sea para bien o para mal Y ya para cerrar este post Los desafíos galácticos aparecerán en la sección de eventos del juego Una vez que alcancemos el nivel 60 En el Road to Head mencionaron que estaban considerando Aunque yo no recuerdo haber leído considerando Si no que lo habían dicho Que estos eventos se pudiera acceder mediante las actividades diarias Es decir, tienes que hacer todas las diarias para poder hacerlos Pero han decidido que eso no es buena idea Y que simplemente con llegar al nivel 60 Y de la sección de eventos Podemos hacerlo Como veis Un State of Galaxy bastante interesante Creo que después de que publicaran Los cambios en el Unity El juego parece que está En plan arrancando poco a poco Como os decía Los desafíos galácticos se van a implementar La semana que viene No está toda la información aún detallada Pero cuando se active este parche de contenido Habrá de nuevo post Desgranado todo al dedillo Así que por mi parte nada más Muy ansioso por Porque lleguen estos nuevos eventos Y nada, me gustaría saber Que pensáis vosotros De estos desafíos galácticos Y como veis ahora El juego Sin mentiración Os mando un fuerte abrazo Os deseo un buen fin de semana Y como siempre Que la fuerza os acompañe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!